Nosotros tenemos que entender que todo Absolutamente todo obra para bien a los Que aman a Dios porque ciertamente dentro De ese paquete Dios para revelarnos la Amplitud de su bondad de su poder y de su Gloria en ocasiones arma situaciones En las que no va a haber un brazo humano Capaz de ayudarte en lo que no va a haber Una persona que por más que te ame pueda Darte la mano no 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 ahí solamente en Ese escenario solamente se va a poder Glorificar el Señor yo quiero que tú le Digas al que te queda al lado lo tuyo está En las manos de Dios Yo creo que tienes que buscarte otro Vecino que te entienda mejor dile mira lo Tuyo está en las manos de Dios una persona Que estudia medicina tiene que saber en Qué rama de la medicina se va a inclinar Porque si no le llaman un médico general El médico general no es el que sabe de Todo es el que sabe lo básico pero si se Especializa tiene que decidir cuál es el Área de especialidad pero si vamos al Área por ejemplo del derecho el hombre Puede estudiar derechos igualmente tiene Que especializarse En una rama ya llevamos médicos y Abogados pero si vamos al área de gestor Gestor de proyectos o gestor de negocios Tiene que igual especializarse a mí lo que Me impacta es esto Dios tiene Todas las especialidades Él está absolutamente capacitado en todas Diga conmigo todas las ramas si tú Necesitas un médico llámalo Si tú necesitas un abogado llámalo si tú Necesitas uno que te levante el brazo Cuando se te cae llámalo si tú necesitas Alguien que te abra la puerta llámalo si Tú necesitas alguien que saque a tu Familia del cautiverio Si tú necesitas alguien que haga un Milagro en tu matrimonio hay donde está La gente que va a llamar a Dios aquí Dile al que te queda al lado llámalo Déjame ver si tú me entiendes a quien Tú estás llamando Porque hay gente que prefiere llamar a Cualquiera menos al que tiene que llamar Tú sabes por qué hay muchas cosas que no se Han resuelto en tu vida porque tú estás Llamando a la persona equivocada Tú no tienes que estar llamando gente para Darle pena a nadie No, 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 no Dile al que te queda al lado ya Dios lo ha Provisto Vuelve y diga conmigo ya Dios lo ha Provisto Él es especialista en cuántas ramas en Cuántas y él con toda su capacidad no Hay nadie como él él simplemente te dice Si me necesitas llámame yo no tengo Horario yo no te cobro yo no tengo Demasiados clientes para dejarte en la Cola tú abre la boca y tú me tiene ahí Tú me llamas yo y yo te voy a oír Aleluya Oh mi alma adora sabe algo yo no sé pero Espérense aquí hay gente que Dios le está Diciendo llámame Conéctate Sacúdete porque quiero comenzar a usarte Llámame 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 Diga conmigo se va la sequedad hoy Decláralo otra vez y diga se va la Sequedad hoy Todo lo sabe Nada lo sorprende No hay nada absolutamente nada que Dios No sepa de nosotros Él conoce lo que nos pasó Lo que nos está pasando Y lo que nos va a pasar De hecho por eso Óyeme hay cosas ahora mismo Que tú estás tratando como de hacer Y Dios sencillamente dice eso es el Deseo tuyo no el deseo mío para ti Y te voy perdóname si con esto te Ofendo pero a ti lo que más te conviene Es que sea el deseo de Dios El que se lleve a cabo en tu vida y no El tuyo porque el deseo de Dios para A ti lo patrocina a él Y cuando es el que te mete en algo Aunque parezca que las cosas no salen Bien Ah no De ahí va a salir un testimonio Pero como Cuando Porque Porque fue Jehová que me metió en esto Habrá alguien aquí que diga Jehová me metió en Por eso cuando es Dios que te dice Mira te entrego Te entrego ese proyecto Trabájamelo Te entrego ese ministerio Trabájamelo Te entrego esta familia Y de que que las cosas se complican Dios toma el mando Y Dios dice tú tranquilo que yo lo arreglo No es que hay alguien aquí que hoy Dios le vino a decir Tranquilo que yo lo arreglo Empújame a alguien y dile tranquilo Dile Dios lo va a hacer Díselo Dios lo va a hacer Dios lo va a resolver Él se va a encargar El deseo de Dios es mejor que el mío Cuántos dicen amén Que Dios boicote mis planes Me convene Por eso antes de tú ejecutar cosas A lo loco Mira pregúntale a Dios Que que él cree Te digo algo Mira tú tienes que entender Que tu vida Cuando tú aceptaste al Señor Como tu salvador y tu dueño No te pertenece a ti Tu vida le pertenece a Él Entonces cuando tú le entregas tu vida al Señor Tú no puedes actuar Como que tu vida todavía es tuya Porque a veces nosotros simplemente decimos Yo le entregue mi vida a Cristo Pero seguimos nosotros con el timón en la mano Guiando la vida de nosotros Hacia donde nos da la gana Y el Señor dice ¿Quién es que va a manejar? Tú o yo Y a ti te conviene que sea Él Que lleve el timón Porque en los caminos de la vida Te vas a encontrar con carreteras rebaladizas Pero la licencia del Dios mío La licencia de Él Está totalmente alineada A ese tipo de terreno Y Él mira en medio de las curvas de la vida Solamente te va a mirar Y te va a hacer hacer de qué Mírame al que te queda al lado Y hazle Dile todo estará bien Si hay alguien aquí que lo cree Que le dé un aplauso fuerte A Dios Diga conmigo Él todo lo sabe Pero hay situaciones En las que el Señor En ocasiones Él hace una pausa A ver qué tú vas a hacer Porque eso es Él que todo lo sabe Nosotros no Entonces cuando Nosotros estamos en medio De situaciones en la vida Tenemos dos opciones Si hay una pausa de Dios Algo nuevo Yo voy a seguir moviéndome En base a lo último Que tú me dijiste Alguien está aquí Que entienda esto Y esos momentos Quiero que tú oigas Porque wow Dios mío Gracias Señor Esos momentos Tiene que cumplirse No salió de la boca De un hombre Salió de la boca De Dios Entonces a pesar De que tú tienes Esa palabra Dios hace uno silencio Que tú dices Wow Señor Señor pero dime algo Y en una ocasión Yo decía Que este silencio De Dios Se parece Al silencio Que hacen los profesores Cuando se está Cogiendo un examen Ellos te dieron La lección Y te dijeron Punto por punto Cómo desarrollar Todo dentro De la lección Pero cuando te pasan La hoja en blanco Y te dice Llénalo Ellos hacen silencio Y tú los miras Y le dices Dígame otra vez Profesor Y ellos solamente Te dicen Ya yo te hablé Pon en el papel Lo que ya yo te dije ¿Sabe lo que dice Dios? A tu situación De soledad ahora Ese es un examen Ponle en el papel Lo que yo te dije Que tú no te va A quedar solo Que yo te voy A proveer una familia Que yo te voy A bendecir Habrá alguien Pasando por una situación De silencio Habrá alguien Que el enemigo Haya querido desesperar En estos días Hay momentos En los que Dios Te dice Te voy a proveer Y tú sientes Como que ¿Dónde está La provisión? ¿Qué fue lo que Dios Dijo que iba a hacer Si yo no lo veo? ¿Sabes algo? Hay momentos De creer Sin ver Y una de las cosas Que turba más Al diablo Es ver gente Que si atreva A decir Yo le creo A Dios Aunque yo no vea Lo que él dijo Que va a hacer Yo quiero saber Si tengo 10 gente Así aquí En Austin, Texas Yo quiero saber Si aquí hay 15 Que le crean A Dios Aunque no vean Lo que él dijo Que va a hacer Dile al que te queda Al lado Esto es un examen Ay, 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 ay Pastora Pero Dios me dijo Que mi esposo Y yo vamos A ministrar juntos Y ese hombre Cada día está Más rebelde Dile al que te queda Al lado Llenarle el examen Ponle a ese examen Que él será Un hombre de poder Que los milagros Van a acontecer A través de él Que él va a escribir Libros Que la gente Lo va a tener que oír Que los paralíticos Se van a levantar Fue Dios Que habló Oh Dios mío Hoy yo vengo A profetizar Mira, ay Dios mío Sobre toda vida Que el diablo Le ha querido Poner espíritu De duda Siento que estoy Echando un pleito Aquí fuerte Siento que vine A pelear por alguien A esta ciudad Siento que vine A pelear por alguien Aquí Es Jehová Que me está diciendo Vine A resucitar Los sueños secos Voy a revitalizarlo Lo voy a revitalizar El silencio de Dios Nunca se trató De él Se trató De ti La bendición Que Dios Te va a dar A ti Nunca se trató De la bendición Se trató De ti ¿Cómo así Pastora? Escúchame Dios no está Preparando tu bendición No Eso es antibíblico Dios te está Preparando a ti Para que cuando Tú las recibas Las puedas manejar Del modo correcto Oh my God El proceso Que tú estás pasando Ahora mismo Es El espacio Que Dios Está usando Para alinear Tu corazón Al corazón De él Porque si la bendición Que ya Dios Tiene lista Para ti Viene Sin el primero Procesarte Te daña My God Siento a Dios Hay gente aquí Que Dios La va a llevar Tan alto Que primero Dios Lo tuvo que Llevar abajo Para que cuando Ellos suban Se acuerden De que ellos También estuvieron Abajo Y no quieran Pisar A los que van A estar Por debajo De ellos Con quien Yo vine A hablar Esta ciudad Dile al que Te queda Al lado Es contigo Que están Hablando Hay gente Aquí que Dios La va a prosperar Pero primero Dios te está Poniendo a vivir En sótanos A ganar El sueldo Mínimo A poder Comprar Solo ropa De segunda Y de tercera Mano Pues mira Ese proceso Que te vea Bien ahí Que tú eres Un turista Ahí Tú no te vas A quedar Ahí No, 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 no Tú no te vas A quedar Ahí La Biblia Habla de un Hombre Llamado El Cana En el libro De primera De Samuel Capítulo Uno Diciendo Que el Cana Tenía dos Mujeres Diga conmigo Dos mujeres Miren Algunos Comentaristas Dicen Que la razón Por la que El Cana Tenía dos Mujeres Específicamente Porque resalta La palabra Que él Amaba Ana Como quien dice No era porque Él no amaba A su mujer Él la amaba Pero amándola Él tenía otra Y cuando Los comentaristas Por lo menos Los más respetados Hablan acerca De este pasaje Dicen algo interesante Y es lo siguiente La razón Por la que El Cana Amando a Ana Tenía a Penina No era porque Él quería a Penina Era porque Ana Estaba pasando Por un momento De silencio En su vida Y en el momento De silencio El Cana Buscó a Penina Porque lo que Se suponía Que Ana Diera Se lo estaba Ofreciendo Penina Oh my God Pero quiero Hablarte hoy En serio Yo no sé Si ustedes Me permiten Hablarte Bien Así como Bien a la franca Como decimos Los dominicanos Dímeli al que Te queda al lado Agárrate Que Dios Te va a hablar Hoy Hay una situación Aquí muy tremenda Y es la siguiente Penina entró Por falta De la productividad De Ana En la casa Quiero que oigas Yo necesito Que tú sepas Que una de las cosas Que el proceso No puede hacer Contigo Es matar Tu productividad A veces Tú estás Permitiendo Que tu proceso Te mate Tu esencia Y la mujer Amorosa Que tú eras Por estar pasando Por un proceso Se ha dormido Se ha apagado My God My God La madre Y el padre Amoroso Que tú eras Por dejarte Envolver Por lo que Tú estás pasando Ya Ha descuidado Su rol de padre Y hay una sequedad En tus hijos Porque tú Tú estás dejando Que tu proceso Te seque Dios mío Escúchame bien Dios me dio Esta palabra En la mañana Mientras yo venía Para acá Y Dios me dijo Ve dile A la ciudad De Austin Que hay brechas Abiertas Que hay brechas Abiertas Que hay brechas Abiertas Porque tú Estás enfocándote Más en cosas Que tú no puedes Resolver Y que tiene Que soltarse La Jehová En la mano Y enfocarte En lo que Tú sí puedes Hacer Y ser La mejor Esposa Y ser El mejor Esposo Y ser La mejor Madre Y ser El mejor Papá Ay Aleluya Que tu familia Pueda tener Una cosa Es que tú Estás pasando Por una situación Dolorosa Y otra cosa Es que por causa De esto Tú estés Permitiendo Que se cree Otra situación Que al final Puede ser Más dolorosa Alguien está aquí Por falta De la productividad De Ana Entró Penina Diga conmigo Wow Todo lo que tú Descuidas En tu casa Representa Una brecha abierta Para el enemigo Entrar Vuelvo y te lo digo Te amo Te quiero Pero todo lo que Tú descuidas Representa Una brecha Abierta Para el enemigo Entrar Y hoy El Señor Lo primero Que viene A hablar Contigo Es Cierra La brecha Si tú Le vas A dar Un aplauso A Dios Dáselo Bien Aleluya El tema De este Congreso Es una Nueva Dimensión De gloria Lo primero Que vamos A hacer Para entrar A una Nueva Dimensión De gloria Es reparar Las grietas Que yo estoy Haciendo mal Que puedo Comenzar a hacer Bien A partir De hoy Tú no estás Llamada A ser Una mujer A 25% Tú vas A ser La mujer 100% Que tu marido Tiene que tener Tú no vas A ser Una madre A 15% Yo vengo A declarar Que hoy Dios activa Tu esencia Y tú Y tú te conviertes En la mejor Mamá Que tus hijos Puedan tener Dios mío Con quien yo vine A hablar aquí Dile al que te queda Al lado Reprendo Todo letargo Díselo Dile reprendo Todo letargo Todo cansancio Te acostumbraste Solamente estar ahí Ah yo soy El esposo De fulana Esposo De fulana Esa mujer Necesita un compañero Un hombro Donde recostarse Ella necesita Ser escuchada ¿En qué área De tu casa Puede haber Una penina? Porque a veces La gente cree Que penina Nada más Un adulterio Que pueda tener El marido No Penina puede ser Una forma En la que El enemigo Esté Llamando la atención De tus hijos Y ya ellos No disfruten Estar contigo Porque tú Te has convertido En un juez No en un padre Entonces Tiene amigo Afuera Que lo oyen Con más comprensión Que tú Que al final Terminan guiándolo Hacia cosas Que no son correctas Ese es un tipo De penina Cuando tu hija Prefiere hablar Con su amiga Antes que contigo Eso es una penina Y nosotros Hoy vamos a Reestructurar El orden De Dios aquí Dios mío Si alguien va a aplaudir Aquí que lo haga bien Dile al que te queda Al lado Se caen las peninas Hoy Dígalo conmigo Se cierran Las brechas La casa Hay que ordenarla La casa Hay que ordenarla Para que si al final El problema Pasa en tu casa Porque puede pasar Como quiera Que no se diga Que fue porque Tú lo descuidaste Sino que hasta El mismo diablo Tenga que decir Esa fue una mujer Completa Ese fue un hombre Completo Esa fue una madre Completa Con quien yo vine A hablar aquí Denle un aplauso Bien a Dios Si se lo va a dar Y diga conmigo Se cae Todo diseño De penina En esta ciudad El liderazgo Y el ministerio No es un broche Que tú te lo cuelguen Una blusa Es que se necesitan Hombres y mujeres De Dios Que trabajen Para la expansión Del rey No Aleluya ¿Dónde está la gente Que entiende esto aquí? ¿Dónde está la gente Que lo entiende En esta noche? Y quizás usted Me va a decir A mi pastora Pero ¿Y qué culpa Tenía la pobre Ana? Si ella No quería ser así Te lo voy a mostrar Por la palabra Un misterio tremendo Que hay aquí ¿Habrá en tu vida En tu casa En tu territorio Alguna penina suelta? Déjame ver La gente de por aquí Tiene alguna penina Rodeándole Examina lo que te irrita No tiene que ser una persona Es algo que te irrita ¿Tú sabes algo? Penina era un problema Para Ana Y la irritaba ¿Qué te irrita a ti? ¿Qué te irrita? Tu relación con tu marido O tu relación con tu esposa Los pleitos ¿Qué hay? Examínale el trasfondo A eso Porque los pleitos No surgen solo Hay que ver De dónde vienen Y arráncale la cabeza Hay gente aquí Que Dios Le está retando hoy Y le está diciendo Todo lo que tú quieres ver Tú lo vas a ver Cuando tú te conectes En el altar conmigo Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Aquí hay gente Que no puede orar Desde hace mucho tiempo Porque le ha caído encima Un espíritu de letargo De cansancio De sueño Pero te trajo Jehová hoy aquí A despertar tu espíritu Como se despertó Al espíritu De Zorobabel Despiértate iglesia Despiértate Te dice el Señor Si le vas a dar Un aplauso al Señor Dáselo bien Por favor Diga conmigo Ana se conectó Y cuando fue al altar Dice la palabra Esto me impresionó Tanto Dice la Biblia Que cuando Eli La vio Y vio que ella oraba Dijo Está ebria Cuando tú decides Conectarte con Dios La gente carnal Va a decir Se puso loca Es un fanático Un religioso Se volvió loco Dios mío Con quien yo estoy Hablando aquí Dile al que te queda Al lado Hay gente que te va A tildar de loco Díselo Dile pero que no te importe Dile tú sigues conectado Sigue conectado Donde está la gente Que se va a conectar Para seguir conectado Aquí Donde están los que Se van a conectar Para seguir Oh Dios mío Dios mío Dios mío Te puedo decir Una cosa Si Ana Se pone a discutir Con Penina Dice ¿Por qué tú me haces eso? Ay pero mire Pastora Penina Burlándose de mí Hay cosas que no es Con el pastor Que tú la tienes que hablar Es con Jehová El que te llamó Hay cosas que no es Con tu mamá Ni con tu papá Ni con tu tío Ni con tu primo Háblala con Jehová Con el que te llamó Háblala con el que te llamó Dios mío Háblala con el que te llamó ¿Con quién fue que Ana Se fue a hablar? Con Dios Y Elí dice la palabra La tuvo por ebria Pero ella sencillamente dijo No Yo no estoy ebria Yo soy una mujer De espíritu quebrantado Que vino aquí A pedirle a Jehová Un hijo Pero agárrate ahora Que esto es lo que Esto es lo que yo creo Que a ti te va a bendecir El nombre El cana Diga conmigo El cana Quiero que prestes Atención a esto El nombre del cana Según el original hebreo Se traduce como Dios Ha provisto Oiga Dios Ha provisto Me marcó esto Me marcó esto Porque de los 46 cromosomas Que forman al bebé La mujer aporta 23 Y el hombre aporta 23 Para que sean 46 Ahora escucha esto El género del bebé No lo determina la mujer Lo determina el hombre Porque la mujer Aporta XX Y el género Se determina por dos cromosomas Aunque son 46 Pero solo dos Determinan el género Que son el X Y el Y La mujer aporta solo XX El hombre aporta XY O sea Que el nombre del cana Dios ha provisto Era porque ya dentro del cana Se encontraba atrapado Samuel Oh my God Oh my God Pero cuando fue que se reveló Pastor Cuando Ana vino al altar Ese muchacho estaba guardado ahí Y solamente se manifestó Cuando la mujer se conectó ¿Tú sabes lo que dice Dios? Tu milagro está guardado ahí Y se va a manifestar Cuando tú te conectes Tu restauración de hogar Está guardada aquí Tus hijos siendo libres De ataduras Están aquí Están aquí Están aquí Están La salvación de tu familia Está aquí Tu sanidad Está aquí Yo siento una gloria Yo siento una gloria Mi primer mensaje de parte de Dios Habrá alguien que diga Yo me voy a conectar con Dios Yo Están aquí ¿Qué? No me voy a conectar con Dios ¿Qué? ¿Qué?